Al finalizar el partido de la jornada 1 entre Alibrijes y Atlante, ambos directores técnicos hablaron en conferencia de prensa. El primero, Eduardo Fentanes dijo estar satisfecho a pesar de la derrota. Nos quedamos cortos, digamos, en cuanto a volumen de juego. El primer tiempo me agradó más que el segundo en el sentido que supimos contener, de hecho no recibimos disparos a puerta. La jugada del gol es bastante circunstancial, una segunda jugada de saque de banda termina siendo hasta autogol de Jimmy. Y ya la desventaja para el segundo tiempo, buscamos modificar, ser más agresivos con la entrada de Garcés. Cambiamos el módulo táctico, cambiamos a línea de 5. No nos entregó las cuentas que queríamos, nos abrió, ellos empezaron a tener más frecuencia de llegada. Volvimos a línea de 4 y terminamos con ímpetu, con ganas, el equipo mostrando coraje, pero desvirtuándose mucho en tema arbitral, en desgastarse con el rival, jaloneos, cosas que nosotros no hacemos esas cosas, ni tiramos esos pelotazos de media cancha allá arriba. Es decir, me parece que el equipo se terminó desesperando y la compensación, que era bastante buen tiempo, justo tiempo, no lo supimos ya aprovechar. En su oportunidad, el entrenador del equipo oaxaqueño Mario García Coballes explicó que el fútbol mostrado por su equipo es el que vivirán durante toda la temporada, un equipo veloz y luchón. La verdad que felicitaron a los muchachos, han trabajado muy fuerte la pretemporada, hoy, o este inicio de torneo, nos tocan equipos bravos, dinámicos, que nos conocen, y hoy fue un partido muy fuerte y la verdad que lo trabajaron muy bien, y evidentemente hay mucho camino ahí por recorrer y mucha cosa por mejorar, pero lo que sí es un... Bueno, lo vieron un equipo valiente que juega fútbol, que no rehuye el juego directo, que es vertical, y que hoy, bueno, enfrentamos a un rival que nos puso oposición, que le contuvimos acciones de gol, le generamos, tenemos que ser más contundentes, generales todavía más, pero bueno, creo que lo que viene reflejando la pretemporada, digo, el trabajo de la pretemporada, esa constante que ha adquirido el equipo se reflejó y bueno, es una base, hay que mejorarla, mejorarla. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.